Vamos, los cálculos de teoría atómica, lo primero que tenemos que recordar es entonces lo que postulaba Max Planck. Max Planck, con su teoría cuántica de las ondas, enunciaba dos fórmulas que son las que están ahí. La primera nos dice h por c sobre lambda, donde h hace referencia a su ecuación, o diría, su constante de Planck. Para nosotros la constante de Planck será 6,626 por 10 a la menos 34 Luz por segundo. Pero es necesario memorizar esa constante, no tanto, si lo puedes memorizar, enhorabuena por ti, si no, tampoco, no es un problema. ¿Por qué? Porque cuando preguntan esto en un examen de admisión, casi siempre te dicen el valor de la constante de Planck, casi siempre. Bueno, no está de más en memorizarlo, si tienes una memoria prodigiosa, haz tu uso de ella, ¿no? Si no, no te preocupes. Por otro lado, el otro elemento que tienes aquí es C. C es velocidad de luz, este sí deberías tú de saberlo. En el caso de la velocidad de luz, viene a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 300 mil... Si, no, 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 yo con 300 millones de metros por segundo. Ahí está, así va. Y la longitud de onda, el lambda, pues, viene en metros. Como toda la longitud, viene en metros. Al operar esta cosa, la velocidad, la longitud y la constante, lo que obtendrás es un valor de energía. la energía asociada a una onda con una longitud específica ¿qué pasa si no tienes la longitud de onda sino que el dato que tienes es la frecuencia? bueno, si tienes la frecuencia directamente lo multiplicas por la constante de Plan y obtienes la energía y tienes la energía, tal cual entonces esas son tus primeras dos fórmulas que podrías anotar en un formulario si tienes a la mano un papel si no, vamos a verlo y conocerlo aquí nivel uno nos dice la longitud de onda de una luz roja ojo, una luz roja es 650 nanómetros esta luz roja pues se entiende que está en esta zona del espectro usted dice, determina su frecuencia y su energía en joules para un fotón de esta radiación solamente un fotón bien, la frecuencia cuando la relacionamos nosotros con la longitud de onda es en base a esa fórmula que está ahí parpadeando frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividida por la longitud de onda entonces, la velocidad de la luz lo hemos conocido en la parte anterior o lo hemos recordado es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos sin embargo cuando tú pones la longitud de onda tienes que ejecutar una conversión ¿por qué? porque la longitud está en nanómetros donde tú recuerdas que esta n de nano tiene un valor asociado que es 10 a la menos 9 entonces, así como cuando en física hablamos nosotros de electricidad y los nanocoulos, los melicoulos lo transformábamos aquí también se transforma pues la longitud que está en nano también se da transformada y convertida pues a un 10 a la menos 9 recuerda, son prefijos de los submúltiplos de las unidades y bien, con esto ¿qué te queda hacer? calculadores calculadores ya está tu respuesta ¿qué cuánto sería? pues vean al efecto de la división tendrías 0,0046 por 10 a la 17 segundos a la menos 1 segundos a la menos 1 que tú lo podrías cambiar con una unidad más elegante llamada hertz ¿ok? ¿no te gusta ese de la menos 1? h, z los hertz y eso es la frecuencia una mera división entre lo que te dije velocidad de la luz y la longitud de onda primera respuesta check la segunda me dice energía en joules ¿bien? para ir a la energía nosotros tenemos h por f constante de plan o la frecuencia ¿por qué no tienes la frecuencia? entonces podemos sacar e igual a h por f aquí antes de ir a h por f si bien es cierto la división te daba esto como hace calculadora se puede llevar a una notación científica recuerda que en notación científica solamente va una unidad seguida de los decimales que corresponden en este caso este 0,0046 se ha expresado como un 4,6 como yo he avanzado vamos a ponerlo acá un espacio dos espacios y tres espacios eso es lo que yo retrocedo con este 17 17 menos 3 14 y me queda acá 4,6 por eso es la 14 por otro lado me pide aquí la energía ¿qué haríamos? únicamente multiplicando tu constante de plan que es 6,626 puede ser nuestro de 4 J por tu frecuencia 4,6 por 10 a la 14 acá ¿qué harás? multiplicando tu calculadora una vez más y te quedan 3,04 por 10 a la menos 19 J parece poca la energía quizás porque 10 a la menos 19 pero ten en cuenta que es un solo fotón un solo fotón ahora si fuera una mol de fotones la energía aumentaría ¿no? una mol de fotones ¿cuánto era? 6,026 por 10 a la 23 ahí sí que esto aumenta entonces esta es la primera parte que estamos viendo la fórmula que nos dejó Max Planck para llevar la energía asociada a una onda bien vamos a hacer otra pregunta más que todo aquí es que te familiarices con las alternativas con las formulitas aquí nos indica la longitud de onda de una luz verde es 5,000 Armstrongs esta A no es Amper si tú me quitaron la bolita de encima ahí sería Amperes pero como aquí tiene una bolita una bolita yo le he puesto como un 0 porque no no yo puedo poner una bolita pues eso es Armstrongs Armstrong ¿por qué es un Armstrong? un Armstrong es 10 a la menos 10 metros que cuando tú veas Armstrong es una medición ¿cómo puedes validar que justamente es una longitud? porque acá atrás lo dicen longitud de onda entonces repito Armstrong es una medición es 10 a la menos 10 metros solamente aplica con metros aquí no hay que Armstrong kilómetros solamente Armstrong es específico para los metros 10 a la menos 10 y ya que es otra fórmula que se mida la longitud de onda lo puedes medir como el caso anterior en nanómetros pero también sí puedes medir Armstrongs ahora en honor a quién serán los Armstrongs pues piensa alguien que conozca que se llame Armstrong que se pide Armstrong quizás un astronauta un científico recuerda por otro lado dice determina su frecuencia y su energía y un nuevamente para un fotógrafo entonces la idea es la misma Niels de Blanco Niels Armstrong pues Niels Armstrong era justamente ahí está perfecto bien sacando su participación chuchu como ya viste la idea anterior esta sí la puede ser tú ¿no? y ya te dije ¿no? 5000 Armstrong es 5000 por eso es la menos 10 qué conspiranoico usted no lo pregunto usted bien vamos por acá tu frecuencia la vas a usar con esta fórmula ¿ok? ya te dije c es velocidad de la luz lambda es la longitud de onda que es esta de aquí y además ya te indiqué que un Armstrong un Armstrong vamos por acá bolita encima no me olvido un Armstrong es igual a 10 al menos 10 metros es lo que necesitas a los lados ya sabiendo el Armstrong y sabiendo la longitud de onda usa tu calculadora y me cuentas ¿cuánto te cerró la frecuencia de las datas? que me diga solo dividida ahora el tópulo capaz de poder ser sin calculadora también ahora que lo utilizo no, sin calculadora si alguno tiene me dice pero es que vale 6 5, 4, 3, 50 me cuentas en en entonces esperamos unos segundos más solamente por la frecuencia nada más si por la energía pues también por la energía ¿no? ya está la velocidad ahorita validamos el cálculo yo creo que está bien ahorita lo vamos a validar alguien más tiene un cálculo que ha realizado mucho mejor entonces veamos tenemos nosotros la longitud de la onda acá está un aumento recordatorio un álbum es 10 a la menos 10 metros y pues al ejecutar la formulita te repito arriba ¿qué te pide? velocidad de la luz arriba arriba entonces arriba ¿qué pones? 3 por 10 a la 8 abajo ¿qué está? 5,000 por 10 a la menos 10 metros operando salió un numerito chiquitito ¿no? 0,0006 por eso es la 18 esto es calculadora directa ahora le das la forma de notación científica igual que antes a la 9 ojo acá ¿por qué a la 8? este es el valor teórico lo repito lo repito este 3 por 10 a la 8 por si acaso es un valor teórico para la velocidad de la luz lo repito acá esa es vamos a ponerla acá la velocidad de la luz es su velocidad 3 por 10 a la 8 metros por segundo teóricamente nada puede ir más rápido que esto de aquí nada más aquí nada puede ir más rápido que tienes algo que deja 4 por 10 a la 8 metros por segundo algo andaba ahí no puede ser que vaya más rápido que la luz aunque contraposentemente sigue un caso pero no voy a entrar en astronomía en este momento no me explayó un montón ahora nos queda correr los ceros tal como ha dicho en internet ¿cuántos ceros vas a correr? ¿cuántos pasos vas a correr? bien vas a correr un espacio dos espacios tres espacios cuatro espacios como corres cuatro espacios restas cuatro que es ponente diez y te quedan seis por diez a la 14 siempre que tú corres la coma hacia el lado hacia el lado derecho la cantidad de ceros que tú vas corriendo se resta para que esto quede claro y no tengamos problemas más adelante unos cuantos ejercicios veloces yo sé que pues pocas veces trabajamos con científicas de conversiones así que es necesario un recordar y es breve vamos a poner esto así cero coma cero ¿qué te digo yo? ocho por diez a la trece ya corriendo ceros tienes uno dos tres cuatro cuatro espacios te queda ocho por diez por diez elevado a era trece pero le vas a gastar los cuatro espacios que has corrido o sea trece menos cuatro nueve ¿ok? vamos a poner tres menos cuatro y ahí quedaba nueve otro ejemplo más para que le vea pues cuaje bien vamos a poner acá cero coma cero siete dos por diez no así está bien por diez a la quince a la quince corremos ceros o espacios uno dos tres profe el dos no lo toca no solamente hasta tu primera cifra diferente de cero entonces hasta el cuantos son tres pones acá siete coma dos y como has corrido tres espacios te quedaría siete coma dos por diez a la doce entonces te repito te recuerdo cuando hacemos notación científica se corre hasta la primera cifra que tú veas diferente de cero no se coge todo no, no, no se coge solamente hasta la primera cifra ahora si tú coges todo estás transformándolo sí pero ya no es notación científica notación científica es solamente un ítomo con solamente una unidad ahora habrá algún caso donde no te convenga la notación científica si no te convenga pues correr todo ¿no? por ejemplo aquí vamos a poner un ejemplo puntual cero coma cero 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 cinco seis ¿ya? por diez a la se me ocurre un unito ya nueve no quince ok diría así cero coma cero cero coma cero coma cero coma quince y para poner interesante le pongo metros ¿ya? corremos uno dos tres ojo que yo no cuento el cero que está acá solo lo que está después de la coma uno dos tres cuatro cinco entonces pones cinco coma seis por diez a la quince y le restas ¿cuánto? cinco acá pones metros y te queda cinco coma seis por diez a la diez metros ahí está es en tu notación científica tal cual hemos transformado este numerito a notación científica donde por enésima vez te repito solamente debe estar una unidad seguida después de decimales ahora si tú quisieras usar un prefijo por ejemplo mega giga entre otros pues diez a la diez no te permite un prefijo quizás tú prefieres usar el prefijo de diez a la doce pero diez a la diez no te sirve entonces buscas una una corrida de números que si te llegue a un diez a la doce para que lo puedas entender tienes quince y quieres usar un prefijo del diez a la doce que viene a ser si no me equivoco tera aquí quiero usar tera ¿ok? te repito en caso que tú no quieras usar una posición científica que es esto si uno quiere usar un prefijo tu objetivo ¿cuál es? un tera el tera es un diez a la doce para obtener un diez a la doce ¿cuántos espacios tienes que correr? si acá es quince tienes que correr tres espacios uno dos tres ¿qué te quedaría entonces? cero coma cero cincuenta y seis por eso a la doce metros y aquí sí tú puedes hacer el cambiazo y poder hacer algo más o menos de seis tera metros esto ya es conversión de unidades con múltiples y submúltiples ¿no? acá vamos a hacer un múltiplo que se entera y aquí la función científica ¿cuál me importa más que tú aprendas? pues esto ¿ok? corres todo lo que necesites hasta llegar a la cifra y ahí lo uses en algún problema en el que nos encontremos será necesario solo correr una parte ¿no? y dependiendo de en qué unidad te piden te piden te piden te piden pico te piden te piden en milímetros dependerá del caso dependerá del caso pero por lo pronto te recuerdo ¿no? corres tú de la coma para acá una cantidad dada esa cantidad la restas las restas profe y si en vez de hacer eso yo lo que hago es retroceder o sea ya no avanzo ceros por ejemplo tienes eso ¿no? o tienes esto pero ¿no? ¿no? es expresarlo en la orientación científica ¿cómo se hace? porque las cifras están más cabas ¿no? bien entonces como tu objetivo te repito es obtener una sola unidad una veamos cuántos espacios coros uno dos has retrocedido dos espacios eso lo vas a poner tú de la siguiente manera ocho coma cuatro uno por diez a la dos o que antes restabas pues ahora lo pones positivo ¿no? y cuando la comita va a pasar para atrás pues aumenta el valor cuando va por otro lado disminuye el valor manejanos si no pues algunos problemas se van más adelante dicho esto al revés a mi realidad que es este ejercicio ya tenemos este seis por diez a la catorce segundos a la menos uno correcto lo dijimos en su momento esto se puede convertir o expresar como seis por diez a la catorce hertz hertz bueno esa la menos uno es hertz profe he notado que ese hertz está con una h mayúscula seguramente debe ser porque un científico atribuye su nombre ¿no? exactamente si pensaste eso estás en lo correcto ahora ¿qué sigue? hallar la energía como hicimos en la uno la energía de una onda se puede calcular con e igual a h por f profe ¿cuál es h? h está acá 6,626 por diez a la menos treinta y cuatro joules multiplicado con la frecuencia y aquí puedes hacerlo incluso abajo no necesitas una calculadora y te da una suerte de 3,97 por diez a la menos diecinueve joules que si te parece poco te repito que es un solo fotómeno que si fueran varios por lo menos siempre llegan varios de una energía mucho mayor y bien esta energía entonces asociada con un fotón de una luz verde una luz verde ahora ¿por qué te indica esto del color? porque cada color tiene una longitud de onda preestablecida que obedece ¿a quién? que obedece al espectro visible te recuerdo que tiene todo el espectro electromagnético nosotros solamente podemos ver ese pequeño chuzo que es el espectro visible para nosotros que oscila desde el color rojito hasta el color violeta y cada uno con sus respectivas longitudes de onda entonces ¿habrá algún problema o algún ejercicio donde te pidan a partir de la longitud de onda sacar el color que ya llegaremos en breve? vamos a hacer a tres por lo pronto desde la dos ¿qué cosas importantes de conocer? el austro te he mostrado qué es el austro número tres ajá acá la cosa varía calcule la energía por mol no dice un fotón dice por mol para una radiación electromagnética de cinco mil quinientos amstrons ojo aquí con el h profe profe ¿qué pasó con el h? ¿que no era diez a la menos treinta y cuatro? eso es lo que usted me dijo en la dos ¿me estafó? no, no, no lo que sucede es que la unidad está cambiando aquí ¿qué dice? yul aquí ¿qué dice? ergio son unidades de energía muy distinta de ahí el que pues la unidad cambia ¿y por qué unidad cambia? es notoria yul este es ergio otra unidad bien ¿qué hacemos aquí? primero vamos a hallar la energía de un fotón de un solo fotón en este caso no vas a usar e igual a h por f ¿no? ¿por qué usarías eso si no tienes el dato de la frecuencia? lo que vas a usar primero que nada es eso hallar tu frecuencia para usarla de acá que puede ser de frente también pero vamos a hacerlo pasito a pasito entonces hallando la frecuencia tendríamos esa frecuencia 5,45 por eso es la 14 hertz le ejecutas aquí te repito que también pudiste haber hecho esto de frente h por c lambda al operar esto solamente te queda multiplicar y ya o sea es lo mismo que antes pero pues con otra unidad para lo que es tu constante de piang ahora esto no es tu respuesta final porque este es de un fotón para hallar la energía de un amor de un amor lo que necesitas es multiplicar la energía de un fotón por el número de abogado número de abogado que es 6,0 por 10 a la 23 acá vamos a corregir se me ha ido la chispa aquí debe ser 23 nada más no menos y pues al operar eso nos da ese valor 2,2 por 10 a la 2 entonces cuando te piden la energía de una mol de fotones es hallar la energía de un fotón mediante la fórmula de Planck H dependiendo pues la unidad que te da por la frecuencia que puedes hallar o directamente multiplicas por 6 divididos entre lambda y esa energía del fotón la multiplicas por el número de abogado que es este de acá en algunos cálculos te van a poner simplemente 6 por la 23 que es la manera corta pero aquí estamos manejando por lo menos tres decimales con el número de abogado y bueno vamos ahora hacia la 4 aquí te piden determina el color de una onda si la energía de los fotones es 4,97 10 a la menos 19 y te suministra esta constante del blanco ok te pide el color ¿de qué dependía el color? de la longitud de onda si tú supieras la longitud de onda de la 4 pues podrías leer en tu espectro en tu espectro visible y determinar el color ahora no tenemos ese dato lo que tienes es la energía por lo tanto ¿qué plantearían ustedes para hallar la longitud de onda a partir de esa energía ¿cuál sería el fundamento la idea? ¿puedo decirlo por interno radio como de ese te repito aquí apuntas a ir el color para el color necesita la longitud de onda ¿cómo harías perder la longitud de onda con esa energía? primero hallamos en la frecuencia con la fórmula de la energía y luego reemplazamos la frecuencia la velocidad de la luz entre la longitud de onda muy bien entonces ahí tenemos el camino de la energía se dice pues de la energía hallamos la frecuencia y luego consecuentemente hallamos la velocidad la longitud de onda perfecto acá también y aquí Andrés me pregunta ¿es un bien y una sola de admisión? no depende del color pero así te puede pedir la longitud de onda si bien como le digo son preguntas que son para usar nada más la formulita y te piden la longitud o tal yo le pongo más interesante en poder determinar el color para que recuerdes que el color depende después del espectro ahora vamos a ver cuál es el camino si bien es cierto la idea de lucía es correcta es válida podemos ir por un camino más directo recordemos que la fórmula de Max Planck tenía dos con frecuencia o directamente con la longitud de onda que es válido de lucía claro es válido pero podemos ir también por el camino por la tabla y directamente usar la formulita que me planteaba Claudio interno y aquí reemplazar E energía ya está H la constante del plano C la velocidad de la luz y lambda nuestra longitud de onda y después ya tenemos la ecuación dada para ir directo pero también podemos ir por la frecuencia y tener la respuesta ahora con esto planteado solamente te queda despejar despejar tu incógnita ¿dónde está? aquí en la parte inferior de la fracción entonces cuando tú despejes lambda se irá para el otro lado va a cruzar va a cruzar y cuando llegue aquí lambda ¿quién le va a estorbar? 4,97 por 10 al lado menos 19 entonces eso tiene que ir se va y ahora se va se va a dividir lo digo de forma pausada porque a veces se nos olvida cómo despejar entonces ahí está bien mencionado lambda sube el bajo y ahora sí es tu cálculo directamente ¿dónde irá? a tu calculadora no te recomiendo hacer este cálculo pues a mano puesto que hay mucho decimal ¿no? con un decimal no sería bueno sin embargo como un pequeño tipo supone que estás en el examen de admisión y no tienes calculadora no tienes caso de la mano ¿cómo harías? yo te diría aproximalo aproximalo por ejemplo este 4 como un 5 lo puedes aproximar 3 entre 5 0,6 y con eso multiplicar esto que es más llevadero eso es el caso donde hagas calculadora puedes hacer una aproximación si es que es muy conveniente y no varía mucho la respuesta caso contrario si tendrías que hacerlo a mano al dividir esto puedes operar o ir planteando tenemos aquí un 4 por ese en la menos 7 aproximado por más ahí 4 por ese en la menos 100 ¿qué hora copió doble? bueno con la longitud de onda este 4 por ese en la menos 7 pues leerlo como que no va entonces vamos a darle una forma más bonita vamos a correrle 1,2,0 al hacerle aparecer dos ceros aquí disminuye un 4 aparecen dos ceros se vuelve 10 a la menos 9 ¿para qué hemos hecho eso? para poder leer lo más bonito la longitud de onda puesto que esto en tu espectro no se ve pero esta escala sí se ve porque esta estoy en 400 nanómetros 400 nanómetros que si tú ves tu espectro visible sería un color violeta justamente aquí este de acá entonces con la longitud de onda puedes tú sacar el color de la onda ¿cuál es tu fórmula principal o tus fórmulas o tus fórmulas principales esta de aquí y la anterior e igual por hf y lo intercambiable de f igual a c sobre la que te repito a veces vienen a hacer transmisión por eso estoy que te lo planteo son preguntas rarísimas pero a la hora de la hora un punto es un punto entonces ahí lo tenemos vamos a hacer ahora a las 5 ah no por lo tanto es suficiente es lo más complejo que te va a ver los postulados de bordo según los postulados de bordo se podían hacer los siguientes cálculos el cálculo para la velocidad de giro para el radio de órbita de giro para la energía en una órbita de un electrón y el cambio de energía de un electrón al cambiar de una órbita a otra son esas de las 4 órbitas eso sí apúntalo apúntalo para que podamos ir avanzando con cálculo de crato son 4 velocidad radio energía y cambio de energía algo que contar aquí es que estas fórmulas solo son válidas para átomo de un solo electrón o sea esto debe ser para todos los átomos todos los elementos no solamente para átomos de un electrón pero tú dirás profe átomos de un solo electrón o solamente existe el hidrógeno no exactamente por ejemplo si el litio que tiene tres electrones queda pues ionizado puede quedar con su electrón entonces a los átomos que tienen un solo electrón debido a la pérdida de electrones le llamamos nosotros pues de cierta manera átomos en un electrón o átomos similares al hidrógeno átomos hidrógeno como le llaman que hablemos que ya son esos átomos aparte del litio hay unos dos más no me equivoco entonces anotan pues tus cuatro formulitas que las usaremos en breve ahora eso también rara vez viene en examen de emisión rarito que ven pero bueno por si acaso te lo comento una vez que te envíen a la energía pues al saltar de una línea a otra línea y si digo ¿y esto cuándo me enseñaron? te explico ahorita ahora esto entonces me envíen alguna pregunta entonces me envíen esta la mensual una te pondré unita para que lo uses tu formulita entonces me lo hacía de giro tenemos v igual a 2,2 por esa de la 6 sobre nz z pues es el número atómico como puedes estar pensando n será el nivel de energía pues nivel 1,2,3,4,5,6,7,8 el radio de órbita nos dice que es a sub 0 que es una constante 0,53 por el nivel de energía elevado al cuadrado sobre el número atómico el z en la c dice que la energía de un electrón viene a ser menos b que es una constante y esta constante quiero que veas que dependiendo de qué unidad tengas pues tendrá un valor que quiere la energía en calorías tiene un valor que lo quieres en Jules tiene otro y si lo quieres en electrovoltios que es otra unidad de energía si alguna vez lo ves es otra unidad de energía ¿qué significa z la z repito es número atómico ok z es número atómico en todos los casos disculpe lo repito z es número atómico en el caso de la ley nos dice cambio de energía del electrón al cambiar órbita recordemos que el electrón según el postulado de Bohr podía saltar de una órbita de menor a mayor y eso ¿cómo lo hacían? por un cambio energético ese cambio energético se puede calcular ¿con qué se calcula? con esto bueno con esta formulita que es B el mismo B de arriba por el número atómico al cuadrado sobre la diferencia de las inversas cuadradas de los niveles mínimos y máximos entre los cuales se da el salto electrónico pero vamos con eso en breve termina de apuntar y anotar entonces hasta ahora vamos como 6-7 fórmulas en el día de hoy vamos ahora hacia la siguiente nadie está copiado si no tomo la captura vamos acá series espectrales para el átomo de hidrógeno cuando el electrón hace un salto para Bohr con un salto de una línea de un nivel a otro nivel nivel a otro nivel pues eso recibe un nombre ok si por ejemplo el salto electrónico se produce desde el nivel 1 se van a llamar las determinadas series de lima ok las series de lima desde el nivel 1 hasta los otros niveles si es que el salto más que todo engloba al nivel 2 hacia otros tenemos las líneas de Balmer si es que es desde el nivel 3 las series de Parcher desde el 4 las series de Bracket desde el nivel 5 de las series de Puffin y desde el nivel 6 las de Harpreet ok entonces estas series se definen por el menor nivel involucrado el menor nivel involucrado es 1 y ahí tiene su nombre que el menor nivel involucrado es 4 ahí tiene su nombre entonces esas son las líneas espectrales son un montón de nombres sí ¿se te puede esto memorizar? quizás te digan se tiene un salto electrónico de la línea de Lima a nivel 4 ah Lima Lima es nivel 1 tienes un salto electrónico del nivel 7 en la línea de Puffin a Puffin es nivel 5 como mínimo así va recordando y ahorita vamos a poner en práctica esta ecuasita ecuaciones adicionales porque hay más ecuaciones adicionales son la energía de ionización y la ecuación de Ritter que es otra pues de las ecuaciones que se deben manejar aquí bien ahí tienes B por cero al cuadrado igual a 13,6 por electrobol cero al cuadrado explicando esto tendrías todos los conceptos que engloban el modelo atómico de Bohr durante tus 10 años de educación pensaste que Bohr nada más era teoría no el modelo de Bohr es matemático recordarte n es nivel de energía z número atómico pero fíjense lambda que será bueno ese lambda es la longitud de onda del fotón de esta manera de el electrón cuando hace un salto electrónico y la ecuación de Ritter tiene otra constante RH 1,1 por eso es la 7 en este caso al igual que la constante de Plan si es que te llegaran a preguntar esto te dan estos datos te dan la constante lo que no te dan es la fórmula la constante si te la dan 1,1 3, como lo que sea pero lo que si nunca o casi rara vez te dan cuando vienen preguntas así es la fórmula esto tienes que recordar son raras son raras pero hay vamos a hacer algunas preguntillas ese ese N2 el 2 está arriba ¿no? está como exponente sí, está como exponente y se me ha corrido a la hora él se bajó es un exponente N a la 2 mínimo N a la 2 máximo bien vamos por el de acá oye, acá está sin animar se me ocurrió la animación te comento teniendo como va esto rápidamente y luego iremos a lo que corresponde a tus preguntas del libro que ya no son de este tema en el libro no viene esto otra cosa entonces pero dice hay un radio de órbita para el nivel 3 de un átomo de hidrógeno como notarás el hidrógeno tiene un set igual a 1 te recuerdo todas estas formulitas que están aquí bueno estas de Bohr solo aplican para átomos de un solo electrón 1 nada más que 1 entonces aquí nos dicen hay un radio de órbita para el nivel 3 de un átomo de hidrógeno entonces como es radio de órbita lo que nosotros usaríamos es esto de acá a sub 0 por n cuadrado sobre z esta es la fórmula del radio de órbita a sub 0 según nuestro análisis de acá atrás tiene un valor tiene un valor de 0 53 cuál es el nivel de energía en el que estamos trabajando en el nivel 3 por eso le pone acá 3 al cuadro y como sucede solamente 1 pues le pones 1 en la división y tendríamos 0 53 a por 9 y el radio de órbita sería 4 77 a donde esta a recordar es a con cualita ahí está y que serían 4 77 a sabiendo esa idea sabiendo esa idea y esperando que tengas calculadora a la mano para que te puedas familiarizar haya tú el radio de órbita pero ya no para un nivel 3 sino para el nivel 4 cuánto sería redondo para el nivel 4 háganlo y me comenta devuelvo la hora lo hay así me dice no sale tanto sale aquello repito después el nivel 4 tiene la forma el ejemplito y con tu el cordón bueno me dice no creo que sale tanto sale aquello y te diré si está bien o está mal muy bien Diego correcto ¿cuánto es el nivel profe? el nivel 4 hay que ir alrededor para el nivel 4 voy a ir Lucía voy a ir Claudio pero vamos a los demás este es calculadora hermano mientras les comento lo que he dicho con todos los salones recuerden que para padres es muy importante que le unica tu ojo y evita que tu ojo se recerque y te duela como me está pasando a mí así que era posible trate para lo vayar señoras entonces vamos a poner aquí el cálculo de montañita vamos a colocar esto lo puedo modificar esto ya estamos sí para que se familiaricen con esto puedo dejar una tera y texto repregunta acá abajo nada más si la ruta del nivel fuera 4 si fuera 4 lo único que harían que sería R4 sería 0,53 3 Amstros y acá sería 4 cuando han operado ADN por 16 y según me lo que tengo acá en medio calculadora es 8,48 este es el documento que tenemos aquí y como sé que se me puede olvidar mejor le pongo un cerito arriba la bolita es más chiquita ya pero hasta que luego la haga más chiquita la bolita lo voy a mover para acá para acá para acá para acá ahí está muy bien en fin para lo siguiente vamos a ver el caso igual que el anterior te dejo un caso complementario para que lo puedas analizar y dice hay una velocidad de un electrón ya entonces como es la velocidad la fórmula llamada es esta 2,2 por 10 a la 6 este número es constante sobre n por z n que es el nivel de energía aquí está órbita de energía 5 z que es z es el número atómico en este caso tienes el átomo de meridio pero el meridio tiene su número atómico 4 y usted me ha dicho que esto solo aplica para lo que tiene un electrón observa que este meridio 4 tiene una carga de más 3 que significa que ha perdido 3 electrones por lo tanto si deforman base tiene 4 y pierde 3 ahora solo tiene 1 es un átomo hidrogenoide entonces pronto es válida la fórmula o el planteamiento de Bohr te repito una vez más los postulados de Bohr solo aplican a átomos de un electrón que si acá no dijera más 3 no podrías aplicar esa fórmula solamente es aplicable cuando sea un átomo de un electrón que no tiene uno pues no aplica no hay otra otra fórmula pero no aplica esto entonces al usar esto puedes n5 por nobre de órbita y en el caso de este meridio 4 porque es un número actual al operar ya pues tenemos 0,12 por eso es la 6 y esto lo convierte en lo que viene a ser una suerte de fundación científica 1,10 por eso es la 5 metros por segundo entonces a esa velocidad viaja el electrón según los cálculos de Bohr en esa órbita en esa órbita en la 5 el electrón que está en el átomo de meridio más 3 viaja a esta velocidad ahí lo tienes ¿alguna vez pensaste ir a la velocidad de un electrón? de segura que no pero hoy lo has hecho y tú vas a calcular ahora la velocidad de un electrón en la órbita ya no 5 en la órbita 3 pero ya no para el meridio ¿no? pues dijiste que es el mismo elemento vas a hallarlo pero para el litio el litio vamos a ponerle litio 3 más 2 este litio al igual que el bedillo pues solamente tiene un electrón realiza el cálculo que sea conveniente y me dice pues cuánto sería la velocidad de ese único electrón esto vamos a reemplazar fórmula y pues de cierta manera leer bien tus datos nada más y entonces yo voy a tener que peor de la calculadora para la respuesta respecto a la velocidad de un electrón en la órbita 3 de un átomo de litio válido 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 muy bien muy bien bien me pone aquí al objetivo es la velocidad tu dato clave es la órbita que te está diciendo la órbita 3 y tu número atónico que está en el litio bien veamos este solamente manejo de fórmula no es algo más avanzado solamente manejo de fórmula entonces aquí me piden vamos a ir reemplazando en la órbita 3 velocidad 3 el 2,6 se queda el nivel es 3 entonces acá pone el E3 el número atónico también es 3 cuando operas esta expresión y ahí lo de frente pues te quedará una suerte de 2,44 por ese que aproximamos es 2,4 que me ha dicho por interno todos y ya está fórmula pero aquí que te enfatizo una vez más que solo aplica para átomos de un electrón 1 no aplica para átomos siguiente caso ya hemos visto pues el radio de órbita ahí está ya hemos visto cuál es la energía venga vamos ahora por eh bien hemos visto la velocidad disculpa la velocidad ahora hay que ver la energía la energía ¿qué nos dice? la energía nos dice n es igual a menos b por z al cuadrado por n al cuadrado y aquí me dice hay una energía del tercer nivel de energía en un átomo de hidrógeno ok esto es para ver la energía asociada a un nivel ahora si dice 13,6 13,6 es porque estamos usando el valor de electrovoltios que si fuera joules tendrías que usar el otro valor de b entonces acá vamos a complementarnos con la palabrita en electrovoltios ya está y nada más el b es un 13,6 teórico teórico el z es el número atómico si te dice hidrógeno no tengo más que decirte que dices 1 y el nivel es 3 te recuerdo 9 y operas ahora siguiendo la misma fórmula tú vas a hacer ya 9 en el tercer nivel van a ser en el cuarto nivel pero ya no por un átomo de hidrógeno sino este menos acá un átomo de berilio más 3 ya tú me contarás cuánto es te recuerdo es berilio tiene otro z además te estoy viendo otro nivel otro nivel calculas a la vez que yo hago lo mismo aunque cuando te des cuenta esto es más rápido de lo que crees checa que es el cuarto nivel y checa que es el 7,4 ahí está venía frases o ingresía respira si lo calculadora bueno si te das cuenta calculadora lo necesitas ahí mi estado de Andrés si si aquí se simplifica se simplifica se simplifica por mucha entonces te da menos 3,6 electros por eso por eso siempre te he aconsejado si puedes simplificar algo simplificalo ¿por qué no lo vas a simplificar? ahora si no te diste cuenta de eso has hecho un cálculo largo ¿no? por entre no es necesario no es necesario simplemente simplificados y ahí estamos la energía en el cuarto nivel para este átomo un hidrogenoide ahí está muy ingenio correcto tenemos que ir listo ahí está la 3 del ejemplo y su contra ejercicio vamos ahora hacia la 4 esta es un poquito más largo no parece ahorita tenemos las 3 variables dice hay la energía del fotón que debe absorber un electrón cuando salta del nivel 1 al nivel 3 a ver esto si vamos a ver un rato porque esto algo más ya aquí hemos visto pues la energía que hay en un nivel por ejemplo para el hidrógeno solo para el hidrógeno en su nivel 3 hay una asociación de 1,51 electrovoltios ahora si yo quiero hacer un salto electrónico hacer que el electrón vaya de una órbita a otra pues tiene que haber un cambio de energía según Bohr ya sabemos que la formulita que se maneja para el cambio de energía es b por z al cuadrado sobre la la diferencia de las inversas de los cuadrados de los niveles involucrados o sea el cuadrado mínimo el cuadrado máximo restado pero la inversa ¿quién es tu en el cuadrado mínimo? 1 ¿quién es tu en el cuadrado máximo? 3 está pues 3 y esto es reemplazada 13,6 si es que es el electrovoltios lo reemplazas el z pues te dice que es vamos a asumir que es un hidrógeno no lo dice pero es un hidrógeno ponemos 1 y restamos 1 sobre 1 menos 1 sobre 9 8 novenos 8 novenos por 13,6 12,88 electrovoltios redondeándolo si quieres redondear 12 electrovoltios ¿no? redondeando la unidad nada más entonces esta es la energía que se debería dar para pues ese salto electrónico ¿no? para que pues haga el salto desde el 1 al 3 debe absorber 12 electrovoltios entonces acá tenemos una suerte de simulador ahí está el electrón y le damos 12 electrovoltios ¿y qué pasó? el electrón pasó al nivel 3 ¿lo viste no? ¿lo viste? ¿no lo viste? ya lo repito entonces ahí está en el nivel 1 todo tranquilo y le voy a empezar a dar energía a este electrón ¿cuánta energía debo darle para que en el salto del 1 al 3? 12 electrovoltios entonces ahí está tranquilo cuando recibe los 12 electrovoltios saltó del nivel 1 hacia el nivel 3 ¿ok? por otra parte si quiere regresar tiene que entregar también 12 electrovoltios desprender pero no vi cómo lo desprendió a ver nuevamente al inicio está el nivel 1 recibe y se va al nivel 3 ahora para regresar al nivel 1 uno tiene que emitir un fotón emite el fotón y regresa ¿no? y esa energía se mide en 12 electrovoltios ahí está para que el concepto más o menos se vea ¿no? cómo es que salta salta de un lado a qué se refiere el profe ahí lo has visto en animación esta animación de mental de mente ya no está disponible porque pues el código fuente de esto se fue del tacho y a Google no lo permitió porque era un html5 pero ya es otra historia es otra historia a ver para que la idea haya quedado clarita vamos a buscar lo mismo pero en otro salto ¿no? me gustó que va a ser un electrón del hidrógeno vamos a poner acá a claustrar del hidrógeno cuando salta ya no al nivel 1 sino que salta del nivel 2 al nivel 5 como el nivel mínimo es el nivel 2 estamos trabajando ya con la serie ¿de quién? de Valver ok la serie de Valver ahí está entonces hagas el mismo cálculo pero para otros datos ¿no? entonces calculo en electrovoltios toma en consideración este B nada más y me cuentas pues cuánto te sale recuerda que es mi hidrógeno por el fenefante la tiene esa gente que quiere hay que atupir ya está hidrógeno recuerda nivel 2 nivel 5 reemplázalo tu calculadora y tipealo bonito para el que leo profe tengo mental color científica de adorno no úsalo úsalo entonces dale úsalo y termina en el colegio y dice no profe me hizo comprar la color científica en mano por la pura profe yo no tengo algo bueno si usted en el colegio ahora pues puede hay aplicativos ¿no? en el colegio es en línea si le mostró usted en el colegio aquí yo tengo aquí en virtual las páculas me comento sale profe 12 11 50 mil ahora no confundir la energía pues para mover un electrón de un orbital a otro con la energía de ionización son cosas muy distintas ¿no funciona? no funciona para la computadora tengo eléctrica para celular no tengo pero para peces y laptop si tengo eléctrica 12 24 ¿cómo se va el tiempo tan rápido? 20 minutos por lo menos se acaban los cálculos principales ciego ciego ¿cómo está? muy lucida niña Francis y Claudia si bien imagino su respuesta lo dejo también por ahí mientras vamos explicando en este caso el salto ya no es de 1 a 3 es de 2 a 5 un salto electrónico diferente el B es 13,6 un dato clave no va a cambiar el Z sigue siendo 1 me dice que es hidrógeno el nivel mínimo obviamente así cambia este viene a ser 2 y este viene a ser 5 lo pudiste dar tipo de frente y tienes una respuesta o por parte si tenías 1,44 muy bien Junior 1,25 de acá obtenías una suerte de lo que es 21 sobre 100 y tu respuesta final final debía ser 2,856 electrobotos ¿está? perfecto Junior bien Andrés entonces esta es la energía que se necesita ¿para qué? para mover el electrón del nivel 2 al nivel 5 que el salto no es gratis el salto tiene un costo energético cosa que pues no vio Rutherford en su momento Rutherford esto no no lo vio venir por eso es que los físicos clásicos se lo comieron vivo a Rutherford pero tu electrón gira y pierde energía ¿qué pasa ahí? no supo Rutherford pero borlo borlo vengor pasa esto la energía pues va viene va bien y va saltando ahora ¿cómo se sabe que Z vale 1? me pregunta el interno por el hidrógeno recordemos que el hidrógeno como elemento su número atómico es muy característico es 1 es 1 la respuesta es por el hidrógeno mismo a diferencia por los otros casos que si me decía que era te decía mi niño aquí indica chiquito pero indica el hidrógeno pues repito debemos conocer que su número atómico es 1 por lo menos siempre les he dicho que de los principales deben manejar sus datos principales son tu hidrógeno número atómico 1 número de masa 1 oxígeno número atómico 8 número de masa 16 carbono número atómico 6 número de masa 12 nitrógeno número atómico 7 número de masa 14 que otro principal el hierro número atómico 56 la planta aún no es un genérico bueno y vamos ahora hacia esta parte nivel 2 continuamos con el átomo de Ripper ahora me dicen determine la longitud de onda del fotón que hace que el electrón salte del nivel 5 al 2 ahí te pide entonces ahora la longitud de onda del fotón recuerda que pues aquí hubo un salto un fotón que se desprendió ahora aquí tienes que ver cuál es la longitud de onda de ese fotón que permitió que salte del nivel 5 al 2 cómo es lo que se ha hecho como la evolución pues siguiendo la fórmula de Ripper la ecuación de Ripper nos va a permitir hallar justamente esa longitud de onda asociado de cierta forma a los saltos electrónicos o sea es como la unificación de lo que decía Max Planck con su energía y la unificación con esto de acá al unificar tienes una suerte de que es esta fórmula y pues acá pones 1 sobre lambda lambda te recuerdo pues más que todo que es la longitud de onda en lo que es el n mínimo es 2 el n máximo es 5 y en operar toda esta chafaina te da 303 nanómetros entonces en esta parte lo que yo más quiero es que te familiarices con los términos lambda longitud de onda f frecuencia cómo se relacionan entre otros estas 5 las dejamos de lado por acá y se va bonito aquí te dice determine la longitud de onda que corresponde a la segunda línea de la serie de PASCHEN si te ponen una pregunta así es un poquito peculiar porque tendrías que recordar a ver PASCHEN PASCHEN a ver PASCHEN quién era PASCHEN pues es cuando el mínimo orbital con el mínimo nivel es 3 ahora si te dice la segunda línea espectral primera segunda entonces primera segunda tú dirás las líneas son 3 o el nivel es 3 por ser PASCHEN y la segunda pues es al nivel 5 eso si es por memoria no te voy a decir contra vos es memoria nada más recordar pues qué línea va con qué línea segundo salto cuarto salto o sea aquí no es que te aprendas toda la línea no es que te aprendas la familia PASCHEN mínimo es 2 o diré mínimo es 3 primera línea será con 4 segunda línea será con 5 tercera línea será con 6 o sea lo que tienes que recordar es la base de ese espectro de esas series espectrales en este caso PASCHEN la mínima es 3 entonces aquí al ejecutar tu ecuación de Riedler te piden otra vez una longitud de onda para el fotón que otra vez hará lo mismo y reemplazas ¿no? 1, 1 por eso la 7 9, 25 acá acá creo que se me ha olvidado en 2 se me ha olvidado en 2 interesa este cálculo de acá vamos por aquí el último antes de ingresar a la parte del librito quiero que hay 15 minutos poco tiempo y se determina la energía de ionización del litio ojo esto no es la energía de salto o sea no es la energía de salto de un orbital a otro es la de ionización ¿qué es la ionización? por eso tendría que explicar nuevamente con esta animación cuando tenemos aquí tu electrón está en qué nivel 1 cuando le damos energía tu electrón salta del 1 al 3 la energía que es invertido ¿para qué? para que salte un espacio sin embargo cuando tú hablas de ionizar a lo que te estás refiriendo es a que el electrón si es que está aquí se vaya del átomo ¿ok? una ionización es eso arrancarle un electrón quitárselo ya no que salte al nivel 4 5 6 7 no 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 que salte y se vaya se está aquí se fue se fue el electrón ¿para dónde? no sabemos pero la cosa es que se vaya entonces repito cuando se habla de energía de ionización es arrancar un electrón del átomo que salte todos sus niveles y se vaya al infinito por así decir entonces para ese caso ¿qué se tiene? esta otra fórmula B por Z al cuadrado esta es mucho más directa ¿por qué? porque solo necesitas el valor de B que por repetición ya sabemos que es 13,6 y el Z pues del átomo que estás analizando ¿no? en este caso el litio ojo ¿no? cualquier litio es el litio pues que ya perdió dos electrones y tienes 3 al cuadrado 9 122,4 electrobolitos o sea si quisieras tú quitarle el electrón tendrías que invertir esta energía para quitarle el electrón y bien última parte tenemos este residuo de acá ¿no? aquí justamente he listado los tres hidrogenoides que se manejan en este tema aparte del hidrógeno está el helio más dos y más uno litio más dos y benigno más tres son los hidrogenoides que van a cumplir con todas las secciones que hemos planteado y aquí nos dicen si el potencial de ionización de un átomo hidrogenoide cualquiera de estos tres es 217,6 electrovoltios en el radio de órbita para el electrón si posee una energía de menos 1254, kilocalorías de mol esto difícilmente te va a ir a hacer la emisión pero hasta pronto le he puesto para que veas que se relacionan todas las fórmulas entre sí entonces con la fórmula de energía de ionización porque es el dato que a ti te da tú puedes hallar ¿qué cosa? el número atómico por esa energía de ionización lo divides entre el 13,6 te da 16 y obtienes ¿qué cosa? el número atómico que sería 4 con el número atómico que puedes hallar pues ya puedes hallar el número de órbita teniendo en cuenta el A0 por N cuadrado sobre Z ahora ¿qué requieres aquí? pues requieres el número atómico que ya lo tienes y también necesitas la órbita pero ojo en la parte inicial del ejercicio no te dice la órbita entonces tienes que hallar la órbita ¿cómo hallarías la órbita? con la fórmula de energía de órbita porque es lo que tiene aquí reemplaza los datos y la órbita viene a ser la órbita 4 y ahora si reemplazando el fórmula final tendrías la órbita aquí un poco laberintiosa porque son tres fórmulas raras poco usuales pero se puede modificar en un solo cálculo algo así te podría poner en tu examen no no te voy a torturar tampoco con esto pero por lo pronto con esta parte que voy a darte el enfoque de que Bohr no es únicamente un modelo teórico a diferencia pues de Dalton de Thompson Rutherford si no es un modelo matemático estoy viendo pues todas las justificaciones que han salido del modelo de Bohr y lo mismo pasa con el modelo actual el modelo actual es un modelo estadístico estadístico es altamente complejo cuando hablemos de cuánticos números cuánticos que será esto no la próxima o la asociación de semana veremos pues también los cálculos asociados con ellos hablaremos un poco de la ecuación de Dirac la ecuación de Schroederinger porque antes hablamos pues usualmente de pues los cuatro numeritos uno, cero, menos, un, mil ¿no? reforzaremos un poco más para que veas que el número cuántico también tiene su cálculo como estas cositas bien dejando esto vamos al capítulo dos no sin antes preguntar y encuestar a la fanaticada ¿quién es tarea de esto? de este tema o así de más basta opina si no opina pues el silencio otorga ¿quieren preguntas de esto? ¿como tarea para hoy? ¿como actividad? si, no, no quizás, tal vez no, nunca más cinco segundos bueno como el silencio otorga les dejaré una pequeña pues tarea sobre este tema tarde muy tarde les aprovecharon su oportunidad de morar entonces a ver unas cuatro o cinco preguntas de esto más que todo para evaluar tu formulita no va a ser tu pregunta como esta como la del nivel tres porque no lo vas a hacer o quizás sí pero te vas a demorar va a ser como en el nivel dos como la de acá atrás formulita y listo formulita y listo ¿qué referirás? las fórmulas que están acá atrás y tus seres espectrales ¿no? de esta parte hay uno que tengo que borrar antes que se me olvide voy a un error que era este está bien ahora vas a tu libro tu libro es más amigable no tiene temas más sencillos más llamaderos aquí no vas a darte la línea que el arroyo de órbita no, eso no viene acá el tulibito que es tu capítulo dos este de acá nos va de la mano con otro tipo de cálculos más pues llevaderos que vas a darte tú desde el primer año y secundario para recordar aquí nos dicen por ejemplo vamos a hacer un tiempo en un cierto átomo neutro ¿qué significa neutro? ¿profe? ¿tiene neutrones? no cuando se te dice sí átomo neutro significa que no ha perdido ni ganado electrones o sea no tiene carga no es un cation no es un anión ¿ok? cuando te dicen átomo neutro átomo sí carga átomo que no perdió ni ganó electrones otra forma de decir átomo neutro átomo en estado basal si te dicen átomo en estado basal átomo neutro ¿ok? átomo cualquiera entonces ¿qué te señala aquí? el número atómico o sea el z vamos a partir pantalla así que lo llevo por acá pantalla partida entonces aquí te señala que el número atómico o sea el z recuerda z número atómico z número de protones z número de electrones el famoso peso es al número de neutrones como 7 es a 8 es un clásico 7 es a 8 y te dicen que el número de masa es 75 bien un clásico ¿para qué más? está muy bien o sea ahí tienes tu relación y tienes también tu dato del A el A ¿qué es el A? el A es tu número de masa no la memoria te está fallando entonces A tu número de masa ahora ¿qué haces con esto? tienes A Z y mi profesor no veo letras me confundo recordemos la fórmula y las bases de este tema la fórmula y la base tenemos protones bueno específicamente disculpa número de protones es igual al número de neutrones igual al Z para atomoneutron así mismo el número de protones este de acá más el número de neutrones vamos a ponerle N es igual al número de masa de aquí notarás que puedes tú cambiar el P por lo que viene a ser el Z ¿no? o sea pones esto lo mismo pero con Z ok entonces acá tienes un P de P cena no está un P de P cena eso es el potente que me acabo de inventar un P de P cena no está por lo tanto aquí lo que vas a plantear es Z más N igual a A bueno pero Z dice que es como 7 y N como 8 de tu aritmética que cada año ve proporciones ¿qué hace cuando tienes una proporción le pones una letra muy hermosa llamada K para lo que tú usarás ahora Z igual a A y planteas ¿no? 7 K más 8 K igual a cuánto? 75 15 K igual a 7 5 y K es igual a 5 pero no me pide K lo que me pide es el número de neutrones ¿ya? pues neutrones aquí es igual a 8 K o sea hello 8 por 5 40 y ya está muy ilusión que dejó su aumento y el resistente que lo he hecho ahorita tal cual no te olvides un pez de pena cera y lo tienes respuesta final N igual 40 eso son clásicas son clásicas tienes que recordar nada más el concepto de esto de acá bueno eso no quería una parte ahí está teniendo este ejemplito vienes por acá ¿no? es lo mismo pero para que apliques con otros números ¿lo puedes hacer? yo digo que sí ¿qué digo que sí? entonces inténtalo hazlo y me cuanta ¿no? creo que sale 10 sale 11 50 mil no me cuanta te pido otros neutrones la idea es la misma no cambia tienes que aplicar nomás un pez de pena cera y ya está muy bien Saúl vamos a hacer más Claudio muy bien Lucía correcto ¿cuarenta y tres que fue rápido se fue el tiempo ¿cuál es más? en esta parte ahí está me llego muy bien Julio ya está ponemos todos solo me falta Camila pues que no no vino apenas ya se pone después entonces llevándonos lo mismo un copy paste salvaje a la cuña tendríamos acá 5K 8K pero en este caso son más 65 yo sé que esta operación se ha hecho así que le hago frente 5 más 8 13K 65 al dividirlos tienes 5 otra vez y la historia se repite otra vez más y bueno ahí tienes tu número de neutrones 12 y 44 capaz entre estos 2 y 3 esto lo contemos en la siguiente clase la siguiente pues contemos con todo este mundito te envío el PPT con todo esto para que lo vayas chequeando leyendo si después incluso resolviendo en la próxima recetiva estos puntitos y la tarea pues ahorita voy a buscar una sección que tengo de esto y te lo envío también en buena parte en buena parte ok va a ser solamente como el nivel 2 no va a ser como el nivel 3 no entras en miedo no entras en pavor nivel 2 nivel 2 y antes de irme no ya se fue el tiempo ya te lo mostraré el día que nos toque que es mañana que es mañana sin más me voy me voy me voy me voy almuerzo tranquilo en casa en esta medita para que tengas tu siguiente clase con tranquilidad nos vemos cuídense